El terrorista supremacista australiano Brenton Tarrant, que mató a 51 musulmanes en un atentado contra dos mezquitas en Nueva Zelanda en 2019, fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Tarrant fue condenado por 51 cargos de asesinato a cadena perpetua, a 12 años por cada uno de los 40 cargos por intento de asesinato y a cadena perpetua por el cargo de terrorismo por el atentado que perpetró el 15 de marzo de 2019 en las mezquitas de Al-Nur y Lingwood, en la ciudad neozelandesa de Christchurch. Durante el proceso, Tarrant había dado algunas sorpresas como declararse culpable en marzo pasado, con lo que se evitó un proceso judicial prolongado con alegatos de las partes, así como el cambiar de renunciar a tener representación legal. Tras darse a conocer el fallo, la primera ministra neozelandesa Jacinda Ardern manifestó que Tarrant merece toda una vida en completo y absoluto silencio.